La Navidad llegó ayer al aeropuerto internacional de Miami y le puso una sonrisa que no la ha abandonado, tengo entendido, desde el momento que se reencontraron. Aquí está la foto, aquí está Dianelys Brito, la famosa actriz cubana con su hija Alejandra, recién llegadita de Cuba. Y entonces qué oportunidad fantástica para poder decirles bienvenida Dianelys, un gusto tenerla aquí. Gracias. Bienvenida Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Si hacemos un concurso, ¿quién gana de quién está más contenta? Empatadas. A ver, háblame de los minutos previos a que llegue ella. Bueno, yo la fui a buscar. Nada, ha sido, parece, después que pasa el tiempo, tú dices, dos años y tres meses ya. Pero transcurriendo ese tiempo te parece que nunca va a llegar el momento. Es muy difícil, es duro, es mucho, mucho llanto, mucho, mucho, mucho. Ha sido lo más duro que me ha sucedido en la vida. Me equivoco si sospecho que los últimos, no sé, cinco, diez minutos antes que ella apareciera por la puerta del aeropuerto se hicieron interminables. Sí. Sí, sí, sí. ¿Para ti cómo fue? Difícil igual porque por estar lejos de ella, pero por lo menos estaba en Cuba con mi familia, mi tía, mis primos, mi abuela que estaba todo el tiempo conmigo. Para ella fue más difícil porque vino sola para acá. Dos años de algo no cambian mucho, ¿verdad? Está muy bien conservada tu mami. Y estará. Y estará. Cuéntame la sensación, cierra los ojos si quieres, piensa en ese instante en que te abrazas con ella y háblame de lo que había en tu corazón. No, yo me sentía muy contenta, aunque la había visto antes ya tres veces, pero muy contenta. No, pero saber que ahora te pueden reencontrar con ella de esta manera, ¿no? Sí. Es otro territorio completamente diferente. Sí. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Nada, fuimos para la casa. Bueno, y fuimos a visitar a la mamá de mi prima que es mi apoyo, mi mano derecha, mi hermana Tania, un beso muy grande a Tania, que está ingresada. Anoche tuvo su primera visita a un hospital. Me dijo, hay un hospital hotel, qué bonito. Llegando, fuimos a ver a Cari, que le mando un beso bien grande. Y hoy, bueno, pues hemos estado, la llevé a Dolphin, imagínate. Pero es increíble, Alejandra es una niña, parece todo, yo digo, nunca había visto una persona que llegara y que estuviera tan calmada, tan relajada, tan tranquila, tan nada más ajeno, qué cosa, ¿no? Sí, bueno, también dentro de dos, tres días le da una cosa de esas que se queda con los ojos abiertos media hora, porque a veces uno, después que pasan los primeros momentos, es que se lleva la impresión, no quiero pensar lo que fue cuando entraste al mall ese, al Dolphin. Enorme. Y la multitud y las bolsas de compras y la variedad de cosas. Yo me imagino que ahí en un lugar como el Dolphin hay más de lo que hay en todas las tiendas juntas de Cuba, tal vez, ¿no? Sí, tal vez. Pues, tal vez. No, no hay. Daniel, cuéntame lo que representa apartarte de Cuba. Hace dos años tomaste una decisión muy difícil. En ese septiembre tomaste una decisión que, afortunadamente, te ha llevado por un camino que hoy te permite otra vez estar con ella, pero tiene que haber sido desgarrador. Sí lo es. Definitivamente sí lo es. Pero lo más desgarrador fue esta separación. Eso fue lo más triste, lo más doloroso, lo más duro, lo que más he sufrido en mi vida. Pero lo hice por mí primero, sí, es cierto, pero más pensando en ella. Es el comienzo de la etapa de la vida que tú quieres para ella. Sí, sí. Quiero que ella esté en un lugar donde ella pueda hacer lo que ella quiera hacer y su cabeza le permita hacer. Vamos a investigar primero qué quieres hacer. Todavía no sé qué quiero hacer, pero, bueno, ya sabré. Pero ¿no te parece que pueda ser como una nuestra belleza latina dentro de dos o tres años? Sí, no, verdad. ¿Y te gusta la actuación a ti? No. No te llama la atención eso. ¿Qué cosas te gustan? No sé. De chiquita me decía que quería ser abogada primero. Yo le dije, sí, tiene mucho que ver contigo. Después me dijo que quería ser... Es muy defensora de causas perdidas. Sí, tiene un carácter muy fuerte, muy determinada, muy... sí. Y apenas 16 años, que es una etapa en la que quién sabe en qué dirección sale. Lo bueno es que aquí hay oportunidades de todo tipo. Básicamente lo que decidas va a depender, como decía ella, de tu capacidad, pero también de las ganas que tengas de hacerlo. Ella habla de lo desgarrador que fue separarse de ti. Tú ahora dejas Cuba atrás. Esa parte, ¿cómo se siente? Sí, también fue difícil para mí porque tengo ahí a toda mi familia, mi tía, mis primos, mi abuela y mis amigas. Y también es difícil, pero bueno, por lo menos estoy con ella aquí, que me va a ayudar bastante para seguir adelante. De lo que viste en estas primeras horas, en estas primeras jornadas, ¿qué te ha impresionado más? ¿Me causó gracia eso del Hospital Hotel? No, él le mola las tiendas porque son muy, muy grandes, muy grandes. ¿Alguna cosita que hayas tenido antojo de comer, por ejemplo, y que ya te hayas dado el gusto? ¿O tú no eres muy interesada en el tema de la comida? No, en cuanto, digamos, comemos pizza, que a mí me encanta. Pizza. Y ya, ya. ¿Cómo la ves dentro de, por ejemplo, hace dos años y tres meses que no la ves? ¿Cómo la ves en dos años y tres meses? ¿Cómo la ves en el 2014? Bueno, en el 2015 sería marzo, por ahí. Ella está, le falta terminar high school, ella está en 11. Yo le veo un gran futuro a mi hija, de verdad te lo digo, porque es una muchacha muy centrada, está hecha, ya, sabe muy bien lo que quiere, lo que no quiere, aunque no sabe todavía qué es lo que quiere estudiar, pero yo estoy segura que lo que ella se proponga, ella lo va a lograr. ¿Sabes? Me dijiste, mi propia empresa. Sí, te gustaría esa idea, independizarte de alguna forma en el tipo de negocio que sea. Sí. ¿Son compinches ustedes? De todo. ¿Sí? Son muy compinches. Entonces, la separación no, o sea, se reencontraron y es como si no se hubieran dejado de ver todo este tiempo. Sí, así. Aunque han sido dos años, yo le decía a ella, hija, no sabes cómo me duele no haber estado, porque yo nunca hubiese querido ni un día de mi vida estar separada de ti. Perdí dos años que no hubiese querido perder. Le dije, son dos años que no se van a recuperar, pero bueno, de ella me dice, nos queda el resto de la vida, mamá, tranquila. Y sospecho que hay muchísimas décadas por delante para que puedan disfrutarse 16 años y una mamá que, no voy a revelar los datos específicos, pero súper joven, es que cuando se tiene 16 no hay problema en decir la edad. Ya cuando se pasa, vamos a decir los 28, 29, se empieza a complicar. Yo le voy a celebrar por todo lo alto mis 40. ¿Verdad, Tania? Tiene que ser buena compita, tiene que decir que sí, que así va a funcionar. ¿Y cómo te ha ido a ti? Porque ahora, ella tiene media hora, como quien dice, llegó ayer. ¿Cómo te ha ido a ti en este tiempo? Bueno, pues, gracias a Dios he estado trabajando estable, estoy trabajando en la producción del programa Caso Cerrado. No he extrañado la actuación, honestamente. Yo estaba un poco preparada para eso. Sí me gustaría volver a hacerlo, sabemos que aquí es bien difícil. Yo no nací en México, yo nací en Cuba. Y entonces, de verdad, no la he extrañado. Y yo creo que la vida, hay muchísimas maneras de ganársela, ¿no? Y los trabajos siempre van a ser para eso, para hacerte más feliz, para hacerte la vida más agradable. Y eso es esencialmente lo que me interesa. Les agradezco de corazón que el segundo día de tu estancia aquí, hayas compartido un rato con nosotros. Les deseo muy feliz Navidad. Gracias. El año termina maravillosamente. Va a ser difícil que empiece mejor de lo que terminó para ustedes, pero ojalá que sea así. Y ojalá que Dios los bendiga con el que puedan cumplir vuestros deseos. Gracias a ti, te admiro muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Te veo bastante. Muchas gracias. Es usted entonces. Y muchos cariños a Ana María. Ok. A la doctora Puebla la llevo en el corazón. Ok. Un personaje maravilloso. Sí. La quiero mucho. Muchas gracias otra vez. Gracias. Lo mejor para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.